El 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta, llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras, el relámpago y el moro, dos caballos de primera El moro de Pedro Friswick, era del pueblo de compás, muy bonito y muy ligero El relámpago era el saino, era un caballo de estima de su amo, Rafael Romero Cuando paseaban al muro, se miraba tan bonito, comenzaron a apostar Toda la gente decía, que aquel caballo venía especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos, le sobraban al de compás, el domingo en la mañana Por la tarde las apuestas, pasaban de cien mil pesos, en esa copa cabana Andaba Trini Ramírez, también Chino, Venezuela, paseando ya los caballos Dos corredores de faja, dos buscadores del triunfo, los dos eran buenos caballos Por finieron el Santiago, el moro salió adelante, con la intención de ganar Ramírez, el moro salió adelante, con la intención de ganar Ramírez, le tupió al saino, al llegar al mediotaste, dejaba el moro para atrás Leonardo Yáñez, el nano, compositor del corrido, a todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas, ganó el saino de agua prieta y perdió el moro de compás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!